Hola, soy José Carrasco. Hoy os voy a presentar una magnífica casa de campo menorquina, muy bien conservada, que mantiene todo el espíritu original de este tipo de construcciones. Aquí, como veis, estamos en el jardín, estamos viendo una zona de césped, con estos grandes pinos que nos proveen de una agradable sombra, sobre todo en estos días de tanto calor. En pleno verano. Aquí vamos acercándonos a esta terraza de piedra, piedra de Menorca, marés. Y este jardín es un jardín, la verdad, bellísimo. Está diseñado en diferentes alturas. Además, la propiedad tiene diferentes tancas, para los que no estáis habituados al argot menorquín, tancas son cercos de terreno pequeños. Todo está realmente muy bien cuidado. Aquí tenemos esta gran piscina, toda esta zona de terraza, es súper agradable. Vamos viendo un poquito más. Tenemos un conjunto de edificaciones, una casa principal y dos construcciones anexas. Como veis, el jardín está repleto de todo tipo de plantas, algunas bastante exuberantes. Hay pequeños caminos, como este, que nos llevan a estas tancas, que cada una tiene su propia personalidad, como esta. Fijaros, está todo muy bien cuidado. La casa, luego la veremos por dentro, es muy cómoda. Tiene aire acondicionado, pero mantiene, como decía, todo el espíritu original de este tipo de casas. Aquí tenemos un árbol de granadas. Vamos a pasar por aquí, para seguir viendo más cosas. La cisterna original de la casa. Como sabéis, antiguamente se aprovechaban mucho más los recursos naturales, sobre todo el agua de la lluvia, algo a lo que estamos volviendo. Esta es la casa principal, dos alturas. Después la vemos por dentro. Y continuamos por aquí, por este precioso jardín. Fijaros en esta parte. Aquí tenemos un olivo muy viejo, con todas estas ramas retorcidas. Un limonero, hiedra, en fin. Es un paisaje más que romántico, de lo más representativo del estilo mediterráneo y, sobre todo, menorquín. Se ha aprovechado la piedra original del terreno, las alturas, y se ha ido, poco a poco, se ha ido aprovechando estos desniveles para construir este precioso jardín mediterráneo. Desde aquí tenemos otra vista de la casa. Y ahí vemos otra edificación. Ambas edificaciones se utilizan como almacén, pero le dan una posibilidad de expansión a la casa, a la habitabilidad de la propiedad. Que hace que todavía su potencial sea mayor. Está en una zona muy reservada, muy privada, entre Mahón y San Luis. Y, como habéis podido comprobar, pues se está realmente bien. A pocos metros de esta estupenda leñera cubierta y de esta edificación, que originalmente era un edificio para ganado. Ahí están los abrevaderos o baures, como decimos aquí en la isla. Aquí está el pozo, que es exclusivo de la casa. Muy importante tener este recurso, sobre todo con un jardín como este, que, lógicamente, requiere de cuidados. Esta es la casa principal. Se distribuye en dos plantas, dos alturas, tiene cuatro habitaciones y creo que dos cuartos de baño. Ahora lo vamos a poder comprobar. Es como el resto de la propiedad, muy menorquina. Aquí podemos ver la típica cocina balear con la encimera de alicatado de color verde. Aquí tenemos una zona de lavandería. También nos sirve de almacén. Tenemos aire acondicionado, como podéis ver. Y lo más interesante son todos estos espacios. Yo creo que muy bien conseguidos con esta decoración típica, balear, elegante, pero sencilla. La iluminación, como estáis viendo, tiene también muchos rasgos mediterráneos, con estas tejas de luz indirecta hacia arriba. Aquí tenemos un gran salón, con esta estupenda chimenea, muy luminoso. Incluso tenemos alguna ventana cerrada. Entra luz por el techo. Ahora se ha nublado por un instante. Tenemos buenas alturas. Parte del encanto de esta casa es las diferentes alturas que encontramos dentro, que le dan este aire tan romántico y tan mediterráneo. Aquí tenemos un cuarto de baño completo, con bañera. También buena altura. Continuamos. Aquí tenemos una habitación amplia, en suite. También tiene numerosos detalles típicos de Menorca, como la carpintería. Aquí tenemos armario, de nuevo la iluminación indirecta. Aire acondicionado. Y aquí tenemos otro cuarto de baño completo, con bañera. Muy típico, como decíamos antes. También las ventanas típicas de Menorca, con los junquillos. La casa ahora en verano, adentro, es muy fresca. Es muy agradable estar aquí. Como veis, fuera hace bastante sol. Y aquí tenemos lo que es el comedor. Ya lo habíamos visto antes. Aquí hay una pequeña despensa, lo que llamamos en Menorca un rabost. Y subimos hacia arriba, para ver tres habitaciones y un cuarto de baño más en la casa principal. Aquí tenemos una habitación. También tiene su aire acondicionado. Aquí el techo es inclinado. Tenemos que decir que las instalaciones están renovadas. La electricidad. Continuamos. La verdad es que tiene mucho encanto. Esta habitación tiene una terraza. Y además los muebles también están, yo creo, muy bien compaginados con lo que es la casa en general. Aquí tenemos esta terraza y vemos parte del jardín, desde aquí. Precioso todo el entorno. Continuamos nuestra visita por dentro. Aquí tenemos un cuarto de baño con bañera. Un cuarto de baño con bañera. Techo inclinado. Y aquí la última habitación. Habitación con dos camas. Aquí también vemos parte del jardín, desde aquí. Y continuamos. Resguardado del calor, bajo la sombra de este antiguo olivo. Y con esta imagen que parece robada de una revista de decoración. Me despido de vosotros. Hasta el próximo vídeo. Os agradezco mucho vuestro interés. Y como siempre os dejo nuestros datos de contacto. El número de teléfono 971-351530. Y nuestro correo electrónico. Info arroba sesmoreres.com Muchísimas gracias, un fuerte abrazo y hasta el próximo vídeo.